Hola, hoy vengo a hablarte de uno de esos duelos que afectan a las mujeres que son madres y es el duelo del nido vacío. Es el momento en el que los hijos abandonan el hogar porque ya están preparados para salir al mundo y por otro lado a ti te queda ese vacío y esa tristeza de su ausencia. Superar el duelo del nido vacío es un proceso que es de crecimiento personal y de readaptación a una nueva realidad donde tus hijos siguen estando pero ya no dependen de ti. Además se trata de un duelo que es ambiguo y no autorizado. Te explico. Es ambiguo porque mezcla sentimientos que son contradictorios. Por un lado tienes la satisfacción del trabajo bien hecho en la crianza de los hijos y por otro lado tienes la tristeza y el dolor de su ausencia. Y es no autorizado porque los demás te felicitan, te dicen que bien, tus hijos ya se han independizado y por otro lado además sientes que no debes quejarte porque eso es ley de vida y es el resultado de un trabajo bien hecho.